... ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente en el aire con esta segunda edición de Canal 2 Noticias, como siempre desde la ciudad de Mar del Plata para una vasta y amplia región de la provincia de Buenos Aires. Cielo cubierto en la ciudad de Mar del Plata, algunas nieblas por las primeras horas de la mañana. Una temperatura máxima que en el día de hoy llegará a los 14 o 15 grados centígrados, dice la información. Para el resto de la jornada cielo nublado y por la noche lluvias en la ciudad de Mar del Plata. La información como siempre suministrada desde el Servicio Meteorológico Nacional. La actualidad, entonces, la tendremos de aquí en más y con más detalles a partir de la despedida de nuestra segunda edición. Uno de los temas tiene que ver con lo conocido en horas de esta mañana. La provincia no dio el ok, el visto bueno, ante el pedido por la reapertura de nuevas actividades deportivas en esta oportunidad en la ciudad de Mar del Plata, tal cual fuera comunicado oportunamente por el intendente Guillermo Montenegro. Entonces, la provincia dijo que no se permite la reapertura para algunas prácticas deportivas intensas como entrenamiento, por ejemplo, el ciclismo de competición, también skate, por ejemplo, el surf, running, entre otras cuestiones. Un equipo de Canal 2 Noticias con Betiana Pereiro, con Pablo Liza, dialogaron hace momentos nada más, con el titular de, con el secretario de gobierno, Santiago Bonifati, fue quien dio más detalles ante nuestra requisitoria. El trabajo que se está haciendo en el Consejo Deliberante y también la de los argumentos, porque Mar del Plata tiene argumentos suficientes para solicitar las excepciones que se han pedido. En el decreto del presidente de la Nación, donde se prorrogó hasta el 28 de junio el aislamiento, se establecía como parámetro 14 días sin tasa de duplicación. El gobernador de la provincia de Buenos Aires aplicó otro criterio, 21 días sin contagios, con lo cual las ciudades grandes del interior estamos muy complicadas porque es muy difícil llegar a esas tasas. Sin embargo, la situación sanitaria se compone de muchos indicadores, no de uno solo. Y es por eso que vamos a insistir con las excepciones. Cuando habla de que la tasa de sanidad no solamente se evalúa con un solo indicador, hablamos también de la situación psicológica de aquellas personas que están totalmente dentro de sus casas y por sobre todo aquellos deportistas de élite que necesitan necesariamente salir a entrenar para poder trabajar el día de mañana cuando esto se levante. Uno habla con mucha gente como lo hacemos todos, todos los días, todo el tiempo. La gente comprendió la pandemia, comprendió el aislamiento y lo cumple. Y esto es un valor que tenemos los marplatenses. Hay un alto grado de responsabilidad y compromiso. Porque entendían la situación, porque estábamos todos preocupados. La política de retenes es entendida por todos los que entran y salen todos los días a trabajar porque sirve, porque nos ayuda. Y mientras que uno pueda entender y comprender lo que está pasando, hay cohesión social, hay cumplimiento y hay responsabilidad. En este momento empieza a ser más difícil comprender por qué Mar del Plata no tiene las actividades gastronómicas, por qué Mar del Plata no tiene las actividades deportivas. Es por eso que insistimos a la provincia de Buenos Aires, es momento de que a Mar del Plata se le habiliten estas actividades como lo hemos pedido ya hace casi 3 semanas y ahora vienen rechazadas. ¿Qué análisis hacen del comportamiento de los marplatenses en este Día del Padre y con un domingo realmente muy lindo como el de ayer? Un muy buen análisis, porque cuando uno piensa que tenemos 800.000 habitantes, realidades barriales distintas, socioeconómicas diferentes, espacios públicos. Uno con solo dar una vuelta el domingo, todo el mundo se da cuenta que se está cumpliendo la distancia social, que se usa el tapabocas. Hay excepciones por supuesto, pero nunca hay que mirar la excepción por la regla. Creo que el comportamiento de la gente ha sido con un altísimo acatamiento. Por eso hacemos una buena evaluación. Los comercios pudieron trabajar, que es muy importante, por ahí por debajo de lo que se espera, pero están trabajando. Es distinta la situación de la gastronomía que está cerrada en su gran mayoría. Trabajar, aunque sea menos, es una forma de pensar que uno tiene la esperanza de que las cosas van a ir mejorando. Por eso creo que hay que insistir, Mar del Plata es momento de que tenga las actividades deportivas y fundamentalmente la gastronomía como se viene planteando. Bien, ahí estaba la palabra del secretario de Gobierno del partido de General Pueyrredón respecto del rechazo de la negativa por parte de la provincia de Buenos Aires a la solicitud de Guillermo Montenegro para la habilitación de prácticas deportivas en el partido de General Pueyrredón. Haber a cuenta de que la ciudad de Mar del Plata ya se encuentra en fase 4, que hay 9 o 10 días aproximadamente en que afortunadamente no se registran distintos contagios o casos positivos de COVID-19. Otro de los temas, siguiendo con la información, tiene que ver en esta oportunidad con que tampoco habrá turismo, shoppings, cines, teatros y gimnasios. En este sentido, no podrán volver a la actividad incluso en fase 5. Así se advierte en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, publicado en el día de hoy lunes. No se permitirán ni siquiera luego de 21 días sin casos de coronavirus. Además, se aclara en el mismo boletín cuáles son las 6 actividades de la fase 5 que todavía no están permitidas en la fase 4, en la que se encuentra la ciudad de Mar del Plata, dice en este caso la información respecto entonces de esta cuestión. Y otro de los temas que también lamentablemente siguen siendo noticias, es lo que le ha ocurrido a una persona indigente en situación de calles en las últimas horas aquí en la ciudad de Mar del Plata, lo que ocurrió concretamente en la zona de Salta y Ayacucho de nuestra ciudad cuando rociaron con alcohol a una persona en situación de calle y le produjeron distintas quemaduras de proporción. De acuerdo a lo que dice la noticia, esta víctima tiene 39 años, se encuentra ahora internado en el Hospital Internacional General de Agudos de la ciudad de Mar del Plata, en estado grave, dice la noticia. El hecho se registró minutos después de la hora 21 en Ayacucho y Salta donde este hombre solía dormir por motivos que se investigan. Alguien lo roció con alcohol y luego lo prendió fuego, lo que generó graves heridas en esta persona que fue asistido en este caso y se solicitó la ambulancia para que trasladara al hombre al IGA donde se encuentra internado con asistencia respiratoria mecánica. Ahora, investigan si el ataque, bueno, y están analizando también las cámaras de seguridad de la zona para la búsqueda de los o el autor. Insisto, rociaron con alcohol y prendieron fuego a un hombre en situación de calle. Esto se dio en la noche de ayer cerca de las 21 en Ayacucho y Salta de nuestra ciudad. Vamos con otro de los temas que tiene que ver con que pese a la caída en las ventas, algo generalizado en todo el mundo prácticamente por la cuestión del COVID-19. Mar del Plata tampoco escapó a esta excepción. Hubo un aliciente mínimo, pero al menos un aliciente de ventas. Sí, para el Día del Padre, celebrado en la jornada de ayer, tenemos un informe elaborado por Canal 2. Según un informe de la Unión del Comercio de Mar del Plata, las ventas con motivo del Día del Padre colaboraron para generar movimiento en los centros comerciales de la ciudad. El relevamiento destaca que para el 68% de los encuestados, la fecha contribuyó a reactivar la venta de forma parcial, mientras que un 19% consideró lo opuesto y el 13% restante manifestó que sí ayudó a reactivarla, pero de forma total. El informe destaca que la caída de las ventas fue del 45% en relación a la misma fecha del año anterior. Este porcentaje genera expectativas positivas para lo que será el informe de ventas del mes de junio, ya que si bien se tienen en cuenta la caída de venta de los meses anteriores, como por ejemplo mayo, que fue del 76%, se puede confirmar que ha sido acertada la decisión de mantener el Día del Padre en esta fecha. Los artículos deportivos y recreación, artículos para el hogar y para uso personal, calzado y marroquinería, electrodomésticos, productos, indumentaria, perfumería, vinerías, herramientas y artículos de ferretería, así también como librerías, artículos de electrónica, computación y celulares, entre otros, fueron los más pedidos. De acuerdo con los datos obtenidos a través del relevamiento, más del 90% de los comerciantes consultados aseguró que vendió menos que el año pasado para la misma fecha. Además, respecto a promociones y descuentos bancarios, fueron solo unos pocos comercios los que lograron acuerdos con entidades financieras y ofrecieron reintegro de hasta el 30% logrado, logrando mantener el nivel de ventas o tener una caída menor que el resto de los comercios con respecto al año anterior. Toda la actividad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Una mujer fue hallada deambulando por plena Autovía 2 en horas de esta madrugada. Esto ocurría concretamente en la zona de Coronel Vidal y las autoridades buscan dar con sus allegados o familiares. Es esta persona que tenemos en imágenes, identificada como Milena García, 32 años, que fue trasladada a un centro de salud de Vidal, mide 1,60 m de altura, es de tez blanca, cabello negro, semilargo y ojos marrones, según informaron desde la policía. Las autoridades buscan a familiares o allegados a la mujer y también desde Red Solidaria Mar del Plata solicitan que cualquier información se pueda suministrar al 2235-2034-37, repito, 2235-2034-37. Según informaron, Milena García se encuentra con las facultades mentales alteradas y un juzgado de paz dispuso que fuera atendida en un centro de salud de Vidal, mientras intentan localizar algún pariente, dice en este caso, la información respecto entonces de los que tratan de ubicar algún pariente de esta persona que tenemos en imágenes. Otro de los temas tiene que ver con el congelamiento de tarifas, ya sean de luz, gas, agua, telefonía celular o móvil, internet, como así también servicios de televisión por cable para aquellas personas vulnerables. Tenemos más detalles a través de lo que nos comentaban las integrantes de la Liga de Amas de Casa. Bueno, el decreto 543-2020 que se publicó el viernes en boletín oficial no hace más que extender el congelamiento de precios en tarifas de luz, gas, agua, telefonía fija y móvil, también televisión por cable. Esto se ha extendido por 180 días que nos estaría alcanzando fin de año. Cuando empezó la cuarentena el gobierno tomó la decisión de congelar el aumento de tarifas y también dice este decreto que no hay cortes de servicios, es decir, que las empresas están hoy imposibilitadas de cortarnos los servicios ante la falta de mora o falta de pago. Pero tengamos en cuenta que esto tiene que ver con los vencimientos a partir del 1 de marzo del 2020. Es decir, si cualquiera de los usuarios que nos está mirando de vía diciembre, enero y febrero de 2019, 2020, enero y febrero, eso sí está generando intereses por morosidad y sí está bien posibilitada la empresa de cortarles el servicio. Es decir, hoy nos están cortando por toda la emergencia sanitaria que estamos atravesando. Pero habla, el decreto es muy claro, a partir del 1 de marzo de este año 2020. Quienes sí están totalmente resguardados de que les corten el servicio son los sectores vulnerables, los sectores de tarifa social, Asignación Universal por Hijo, Monotributo Social, lo que ya conocemos, ¿no? ¿Se mantiene igual la tarifa social? Sí, la tarifa social se mantiene igual en ambos casos, tanto de luz como de gas. Es decir, esto no ha sido tocado ni corregido por este decreto de necesidad y urgencia. Es decir, lo que sí estamos resguardados de que, bueno, no va a haber aumentos. Pero esto no significa que a nivel Nación y a nivel Ministerio de Energía se están charlando algunas cuestiones que tienen que ver con el precio, digamos, un precio sostén del metro cúbico de gas del millón de BTU. Esto se sigue tratando. Era un tema que lo íbamos a tratar en audiencia este año, pero bueno, dadas las circunstancias, ha quedado retrasado también. Saben ustedes que hay mucha preocupación por parte de los tres gobiernos, Nacional, Provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto del aumento de la curva que es lamentablemente ascendente para Cava y lo que es el AMBA, la zona del Gran Buenos Aires, respecto de los infectados por COVID-19 en los últimos días. Un promedio de 1.600 infectados aproximadamente entre el sábado y el domingo. El día viernes se conoció que aproximadamente unas 2.000 personas se habían infectado por COVID-19 en la República Argentina. Salió a hacer algunas declaraciones Goyán, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y dijo que había cierto consenso entre el Gobernador Axel Kicillof, como así también el Jefe de Gobierno porteño respecto de establecer una restricción muy fuerte para tratar de parar precisamente el aumento de esta curva que lamentablemente es ascendente. Todo esto se va a definir en las primeras horas de esta tarde, concretamente luego de la reunión que mantendrán el Presidente Alberto Fernández, el Gobernador Kicillof, como así también Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno porteño. En tanto, el último informe del Ministerio de Salud de la República Argentina habla, entre otras cuestiones, que hubo más de 43.000 casos desde el comienzo de la pandemia por COVID-19 en el país, y ya van más de 1.000 muertos, lamentablemente. Tenemos este informe. 397 son las personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico de coronavirus, 13.153 los recuperados, ese porcentaje de positividad promedio de 18.8 en el día de ayer fue de 32.4, en la Ciudad de Buenos Aires 44.1, en la Provincia de Buenos Aires 37.4, en el resto del país 14.6. En este contexto de las búsquedas activas, en este contexto de esta diferencia de la situación geográfica en todo el país, con el 85% de los departamentos de Argentina en la normativa distanciamiento social preventivo obligatorio, el 15% en la normativa aislamiento social preventivo obligatorio, este análisis a través de los indicadores en departamento a departamento, desde el punto de vista de esta situación epidemiológica, se está analizando en el AMBA, barrio a barrio, y en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, municipio a municipio. Este porcentaje de positividad promedio no es igual en todos lados, así que no es correcto decir que, digamos, el 44% es en cada una de las áreas específicamente. En esta detección intensiva de casos, con el detectar, se identifica un lugar donde empiezan a aumentar los casos, se van a buscar, y ese es el lugar donde, por supuesto, aumenta el porcentaje de positividad. Tenemos un ejemplo muy claro de éxito, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, el barrio Mujica, que fue donde primero se inició el aumento de casos, con un porcentaje de positividad alrededor del 70% en un principio, en este momento tiene menos de 20% de positividad y se ve claramente como ha bajado la curva y como han disminuido el número de casos positivos. Esto no quiere decir que esté resuelto de ninguna manera, esto quiere decir que el detectar y la búsqueda activa debe quedarse porque, como todos sabemos, desde el punto de vista epidemiológico, esta situación debe sostenerse en el tiempo para que no vuelvan a aparecer casos. Bien, antes de la pausa les comento que son intensas las negociaciones en estos momentos. En el Consejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón para brindar respuestas al sector gastronómico. Esto ocurre luego de la negativa de la provincia de autorizar la reapertura. Bloques políticos discuten formas de apoyo y salidas para un sector que está al borde de la quiebra y que está afectando este sector industrial de la ciudad de Mar del Plata. Este sector productivo también, acuerdos en ciertos puntos, pero desacuerdos en otros, en el medio hay cruces y reclamos también al intendente, negociaciones intensas para brindar respuestas a un sector que está aclamando las agritos, que es el sector de la gastronomía, entre otros sectores de la ciudad. Vamos a la pausa, la primera, sigan con nosotros, ya estamos con más. En Multienvases tenemos una amplia variedad en telas, artículos para el agro, embalajes, librería, descartables, productos de limpieza, bolsas y mucho más. Visítanos en Champagnat1718 o en www.multienvasesonline.com.ar Hacemos envíos a domicilio. Multienvases. El final de esta película depende de todos. Quedate en casa. Cines del Paseo Aldrey. Arriba Cabrales, Arriba Cabrales, significa buen café. Librería Casa Conforti. Amplia variedad en artículos para oficina, papelería, regalería, artística, aerografía y mucho más. Seguinos en nuestras redes y comunicate al 495-0898. WhatsApp 223-598-9563. Visítanos en nuestra tradicional esquina de Rivadavia y San Luis y recibí la mejor atención. Prevenir el coronavirus es responsabilidad de todos. En EDA queremos contarte que podés realizar tus trámites y pagos en nuestra página web sin salir de tu casa. Y si el trámite requiere de tu presencia en nuestras oficinas, sacá turno en www.edeaweb.com.ar Quedate en casa. Evitemos el contagio del coronavirus. Como siempre, Julio Menéndez y Nescapes Lesama. Línea original y ventas por mayor al gremio. Los mejores precios de plaza. Nescapes Lesama. Colón 4530. Kids MDP Juguetería. Un mundo para tu hijo. Amplia variedad en artículos de bebés. Tenemos los juguetes preferidos de los niños. Contamos con las mejores promociones bancarias. Visítanos en Alberti 1665. Búscanos en Facebook, en Instagram o en nuestra tienda www.kidsmdpjuguetería.com.ar Kids MDP. Somos parte de tu familia. En Muebles Manso pensamos en nuestros adultos mayores. Sillones de descanso y super confort. Con movimientos exclusivos. Vení y sentite cómodo. Muebles Manso. Rivadavia Esquina Mitre y sucursales. Tec MDQ Tecnología en Electrónica. Componentes, repuestos y accesorios para audio, TV, video y computación. Telefonía y comunicaciones. Sistemas electrónicos de seguridad. Atención especializada al gremio, profesional y estudiantes. Tec MDQ Tecnología en Electrónica. Rivadavia 4128. Teléfono 476-3006. ¿Y cuál será el impacto de la nueva ley de alquileres en la República Argentina? Pero particularmente aquí en la ciudad de Mar del Plata. Motivo por el cual consultamos hace momentos nada más al martillero Diego del Valle. Quien respondía a esta requisitoria de Canal 2. La ley de alquileres ha sido aprobada. Lamentablemente como digo aquí para Mar del Plata. Va a ser una ley muy perjudicial. Sobre todo para el inquilino que tenía unas reglas de juego muy claras en nuestra ciudad de Mar del Plata. Donde se pagaba un alquiler. Conocía el valor del segundo año. Ese valor del segundo año era un 30, un 35%. El que está firmando ahora en junio firmó con esos valores. En Mar del Plata el inquilino nunca pagó las expensas. Por lo menos siempre te hablo desde el sector de los profesionales inmobiliarios. Por lo tanto va a traer un problema sobre todo esta nueva ley que va a ser la falta de oferta. De oferta de alquileres frente a un cambio de escenario que es muy importante. Que todo propietario y todo inquilino comience a conocer porque los cambios son trascendentales en esta nueva ley. Y en esta nueva ley, ¿está previsto todo lo que tenga que ver con alquileres de verano para una ciudad como es Mar del Plata o para la costa atlántica? Mirá, la ley de locaciones es a nivel nacional y afecta a todo lo que es la locación de vivienda y a la locación comercial. Esta ley no habla específicamente de los contratos de temporada, los cuales están regidos en el Código Civil por el artículo 1199 que habla de este tipo de locaciones de temporada. Si lo limita esta ley a que esos contratos de temporada no se excedan nunca del plazo de 3 meses, porque si no ahí se podría dar a lo mejor una reiteración de contratos de 3 meses. Entonces la ley, el código es muy claro que los contratos de temporada tienen siempre un plazo máximo que es de 3 meses. ¿En qué beneficia esta ley al inquilino y en qué lo perjudica? Mirá, lo que lo beneficia y eso está muy bueno en ciertos derechos, sobre todo en el tema de los arreglos, que siempre era muy conflictivo porque el código no lo tenía legislado muy claramente. Ahora cada vez que hay un arreglo que hacer en la propiedad, bueno, el inquilino va a tener un sistema mucho más fácil, más ágil. Si implementa el domicilio electrónico, que está muy bueno, es decir, a través del mail, seguramente algunos de los profesionales utilizaremos también el WhatsApp. Esto permite que ante los problemas urgentes el inquilino pueda notificar rápidamente y dentro de las 24 horas pueda tener una solución del propietario. Y si no es así, el inquilino podrá hacer ese arreglo y descontarlo del alquiler. Cuando las reparaciones no son urgentes, esta misma ley establece un plazo de 10 días para que el propietario haga el arreglo. Y lo mismo, si el propietario en ese caso no hace el arreglo, lo va a poder hacer el inquilino y descontando del alquiler. Otro punto interesante de la ley es que se establece un solo mes de depósito. Esto, igualmente aquí en Mar del Plata lo hacíamos de hace años con un solo mes de depósito en efectivo, pero en capital se daban algunos abusos de más de un mes. Y ahí el depósito, ¿cómo se va a actualizar? ¿Qué significa esto? Lo máximo que se va a poder entregar es un mes de depósito. Y cuando finalice el plazo del contrato o se dé la rescisión de una manera muy especial por parte del inquilino, que también legisla esta ley, va a recuperar ese depósito según el valor del último mes que esté pagando. Vamos a otro de los temas. Nos ubicamos con lo ocurrido la semana pasada en la calle Mateo al 2900, luego de realizar la autopsia al sujeto que falleciera tras el tiroteo que se produjo y que dio, en definitiva, con la muerte de un delincuente de 37 años de edad, luego de realizarse la operación de autopsia. Bueno, la pericia complicaría un tanto la situación del joven, del hijo del contador que salió en defensa de su padre. Tenemos más detalles. Un tiro en la cabeza, otro en el pecho y otro dos de consecuencia no mortales. Recibió el delincuente abatido el jueves al mediodía cuando el hijo de un contador al que asaltaba lo acribilló. El joven de 25 años podría ver de esta manera comprometida su situación judicial en función del informe forense que ya posee el fiscal Fernando Castro. Las imágenes de una cámara de seguridad que serán analizadas recién la próxima semana podrían confirmar la respuesta desproporcionada del joven y lo que en primer momento se orientó hacia un posible caso de legítima defensa derivaría en un exceso en la legítima defensa. Las pruebas periciales que se agregaron en las últimas horas a la causa parecen controvertir la percepción inicial y la versión que circuló en la que se mencionaba un feroz enfrentamiento a tiros entre las víctimas del robo y el delincuente. Juan Gabriel Gómez, 37 años, un ladrón con amplio prontuario en la ciudad de Necochea recibió cuatro disparos cuando quiso asaltar al contador que bajaba de su camioneta frente a su estudio de calle Mateu al 2.900. El hijo del profesional fue quien acertó los tiros con su arma calibre .45 en tanto el ladrón solo accionó una vez su pistola. Una cámara de seguridad de un domicilio cercano muestra cómo el hijo del contador efectúa varios disparos sin que se pueda distinguir una respuesta de Gómez ¿Acaso el arma de este fue gatillado cuando caía? El fiscal Castro deberá analizar todas las imágenes cotejarlos con los peritajes balísticos y los testimonios para determinar si el delincuente fue rematado en el piso de un tiro Cuatro vainas pertenecientes a la pistola del hijo del contador fueron recuperadas por la policía científica en la vereda del lugar mientras que una sola junto a la rueda trasera de la camioneta pertenecía al arma de Gómez Por otra parte, no obstante los peritos balísticos habrían recogido más cápsulas que fueron expulsadas por armas no confirmadas aunque no se descarta que también correspondan a la pistola calibre .45 del hijo del contador Otro de los temas lo ocurrido en este pasado fin de semana en la ciudad de Mar del Plata nos ubicamos concretamente en la rotonda del Golf donde está la bandera que se puede apreciar desde cualquier punto de la ciudad de Mar del Plata allí en su día se llevó a cabo el acto central en Mar del Plata con la presencia del intendente Guillermo Montenegro Nuestro distrito la verdad que lo hablábamos antes hoy es un día muy especial pero muy raro esto de tener un acto de estas características sin poder saludarnos sin poder intercambiar con más gente de que tengamos una banda de música tocando las estrofas tanto de Aurora como del himno son todas cuestiones que nos tocan vivir en este momento y creo que nuestra ciudad está demostrando con una responsabilidad realmente importante de cada uno de los maclatenses de cómo llevar adelante esta pandemia y creo que cuando uno empieza a ver las gestas heroicas de nuestros héroes y empieza a ver de todas las los insabores que tuvieron que vivir durante sus vidas uno no tiene más que que sentirse representado de una manera muy importante por cada uno de ellos y que lo que nos toca vivir a nosotros en este momento es mucho menos de lo que ellos tuvieron que sufrir en cada uno de ellos en sus vidas con lo cual y quedó claro también que cada uno de ellos lo pudieron hacer por encontrarse juntos por empujar por estar a la altura de las circunstancias y creo que un poco tratando de imitar en muy menor medida en la medida que a cada uno de nosotros nos toque de todos nuestros héroes de estar juntos de entender el significado de nuestra bandera de entender el significado de lo que es la república de entender el significado de lo que es la palabra solidaridad solidaridad estar empujando todos juntos en un momento como estos es lo que va a hacer que sea más corto más rápido y que nos duela menos así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar acá muchas gracias por por acompañar a esta a esta maravillosa ciudad de Mar del Plata Batán y Sierra y no hay ninguna duda que tenemos que seguir empujando todos juntos para cuidarnos y para cuidar a todos los que nos rodean muchas gracias y también alumnos marplatenses juraron la bandera en esta oportunidad con el intendente Montenegro pero de manera virtual sí prometo gritaron con fuerza en la mañana de este viernes decenas de alumnos marplatenses que vivieron un día histórico al jurar la bandera en circunstancias inéditas desde sus hogares a través de la pantalla y en el marco de un acto virtual que encabezó el intendente Guillermo Montenegro a través de la plataforma Zoom el acto oficial por el día de la bandera tuvo como protagonistas a los estudiantes de cuarto grado de la escuela municipal número 12 quienes prometieron su lealtad al estandarte nacional la pandemia de coronavirus modificó el dictado de clases que se sostiene desde marzo a través de la virtualidad y también la manera de llevar a cabo los actos que reivindican fechas patrias en este nuevo aniversario de la muerte de Manuel Belgrano creador de la bandera argentina la Secretaría de Educación del municipio organizó un acto virtual por Zoom en el que el intendente Montenegro compartió unas breves palabras con los alumnos el jefe comunal encabezó el momento clave del acto en el que dio lectura al texto que da lugar a la jura de la bandera tras el cual cada alumno y alumna gritó el tradicional si prometo a través de la pantalla dando lugar al cierre de un acto inédito y también inolvidable de un acto inédito a correr abrir el club para que vayan a correr dos o tres futbolistas por turno están en línea con lo que nosotros queremos hacer estamos definiendo ahí los protocolos necesarios para que vuelvan los entrenamientos una vez que tengamos definidos los protocolos necesarios que esto puede ser bueno obviamente no compartir el vestuario o ir cambiados al entrenamiento y ducharse en sus casas digamos quizás hacer entrenamientos más sectorizados o con grupos más reducidos es decir ahí se está trabajando con el Ministerio de Salud en los protocolos para poder avanzar en esto una vez que tengamos el protocolo donde sepamos que estamos cuidando la salud de todos y de todas va a poder volver no solo el futbol masculino el femenino también a entrenarse todo el resto de las actividades deportivas para nosotros es importante eso lo que pasa es que hoy por hoy estamos impedidos y yo te tendría que decir cuándo o fecha la verdad que estamos impedidos ahora tengan presente que estamos trabajando para generar los mecanismos necesarios para evaluar las posibilidades de volver lo antes posible Más actualidad deportiva en esta segunda edición de Canal 2 Noticias tiene que ver en esta oportunidad con lo ocurrido en el fútbol español el triunfo en esta oportunidad del Real Madrid lo que le valió alcanzar al Barcelona parece bien acá tiene que ver con fue penal es casi imperceptible terminó siendo el 1 a 0 del Real Madrid gol de Sergio Ramos su principal símbolo el árbitro para que lo anoten Estrada Fernández siempre Fernández haciendo el lío que raro bueno allí entonces la posición en este caso en particular viciada en nulidad del hombre según entendió el árbitro estábamos observando en este caso en particular también con la mano de Benzema según dice Benzema fue con el hombro claro acá está prácticamente el reglamento al límite porque hombro no es lo mismo que brazo pero estaba al límite observaste lo que es la situación y bueno y justamente entonces en particular también lo que fue la definición entonces de ese segundo gol los vamos a Italia vamos el gol de Romero Lukaku fíjate el taco delicioso de Lautaro Martínez que va a estar rubricando la victoria de Inter ayer festejo antirracial que superó los límites del mundo obviamente después del caso Floyd mucho más y aquí el gol y la dedicación al papá y con dedicatoria para su padre el gesto de estar a tanto tiempo a tanto a tanta distancia respecto de su grupo íntimo y de su padre fundamentalmente un hombre que está buscando destino de Europa y fundamentalmente del Barcelona de España bueno Real Madrid con polémicas se instala entonces le vino bien a Lautaro Martínez porque muchos lo criticaron con que no estaba poniendo lo mejor de sí para su equipo porque dice que estaban pensando en el Barcelona bueno puede ser es un chico de 22 años Lautaro Martínez todo por delante bueno pero mira que gol con los goles de Lautaro el gol de Lautaro y un taco hermoso divino gracias bien llega el momento de la segunda pausa en esta segunda edición de noticias sigan junto a nosotros ya estamos con más el final de esta película depende de todos quedate en casa cines del paseo al drey prevenir el coronavirus prevenir el coronavirus es responsabilidad de todos en IDEA queremos contarte que podés realizar tus trámites y pagos en nuestra página web sin salir de tu casa y si el trámite requiere de tu presencia en nuestras oficinas saca turno en mdeaweb.com.ar quédate en casa evitemos el contagio del coronavirus Hermitage Hotel frente al mar confortables habitaciones y suites para sus viajes de negocios o placer salones para reuniones sociales o empresariales spa sauna y helipuerto Hermitage Hotel el hotel 5 estrellas más importante de Mar del Plata vamos a algunos detalles desde la escuela de medicina dependiente de la universidad nacional de Mar del Plata que ha trazado en esta oportunidad bueno todo una línea en este sentido ha evaluado esta curva ascendente con la curva que realmente ofrece en el marco de la epidemia de COVID-19 el partido de general Pueblo Redón está relacionando la curva del AMBA de CABA y también de nuestro partido el doctor Aracino esto nos contaba sí la verdad la verdad que nosotros hemos estado esta semana con razón de que ya se van a cumplir 100 días estamos preparando como un análisis de los 100 días de la pandemia en el marco de los 100 días que faltan poquitos días y bueno estamos viendo lo que lo que se comenta que nuestra ciudad está no cierto como desfasada digamos de la pandemia en el sentido de que estamos con muy pocos casos prácticamente una cantidad no llegamos a 43 casos no llegamos ni a 50 en Mar del Plata con una curva totalmente aplanada mientras tenemos que el escenario en provincia de Buenos Aires y en nación en general es un escenario que está con alto número de casos entonces como que estamos viendo el impacto de la pandemia digamos como sucede en Buenos Aires y en Mar del Plata estamos como a las expectativas pero estamos permaneciendo afortunadamente con muy pocos casos a la espera no cierto de que bueno de saber si este este cerco digamos de protección que Mar del Plata tiene cuánto va a durar le ha dado tiempo a las autoridades sanitarias a reforzar los sistemas de salud desde el punto de vista sanitario nosotros lo hemos dicho muchas veces el sistema se ha reforzado se han adquirido camas se ha capacitado el personal porque ustedes saben que nosotros no solamente hay varios sectores que han estado haciendo capacitación para personal en equipamiento para la comunidad ahora está el programa barrial se ha hecho en el consejo del liberante todo un andamiaje preparado lo que pasa que también nosotros no cierto una cosa no va a separar de la otra lo que estamos viendo ahora es cómo está se está sufriendo también con el tema social el tema económico entonces en el balance no cierto global es como que salud ya está lista para recibir la pandemia lo que no quiere decir ni que vaya a alcanzar los recursos que tenemos ni que no sabemos lo que vamos a pasar estamos listos pero esta digamos esta cuestión de bajos casos en Mar del Plata si permanece muy largo en el tiempo bueno ahí van a tener que analizar las autoridades no cierto que pasa con los otros componentes con el componente económico el componente también de lo que es el resto de la vida de las personas por último Adrián si nos podés demostrar el gráfico que es lo que representa cada una de las líneas si claro bueno acá tenemos abajo no cierto están todas las fechas desde desde el primer caso en Argentina hasta hasta hoy y en la ordenada o sea en forma vertical está la cantidad de casos acá hay dos redondeles que son los momentos en el cual la escuela hizo las primeras mediciones y las proyecciones esta no es una curva de proyección solo es una curva que dice a lo que estamos hoy entonces en un primer momento cuando nosotros medimos acá se nota bien de que lo que se esperaba era que Mar del Plata tuviera el componente ascendente que tuvo el provincia y la provincia y ya hemos dicho que eso no sucedió acá fue el primer momento en el cual se evidenció que todo el bloqueo los retenes control de ingreso y seguimiento de casos identificados como positivo impactó de manera en la cual no se propagó entonces acá es el primer momento en el cual la curva se separa no sube como el resto del país ya Mar del Plata y ya cuando medimos la segunda vez que dijimos que no iban a llegar a 50 casos en el próximo mes y medio era porque se mantenía el dispositivo en la ciudad ¿no? entonces lo que nos está mostrando este gráfico es que Mar del Plata está con una curva prácticamente plana a hoy y que la provincia de Buenos Aires y el país porque hay provincias está analizado el global los que tienen casos activos tienen una curva ascendente ¿no? entonces claramente acá vemos la diferencia de que en la ciudad por eso estamos en fase 4 o sea la ciudad está con este nivel de actividad que tiene que no es total porque la cantidad de casos no es cierto es muy baja y se han permitido las actividades lo que no sabemos es en qué momento nosotros vamos a tener lo que podría ser uno que se dice serrucho que son como brotes ¿no? o un aumento de los casos ¿no es cierto? que traiga acá a Mar del Plata el pico digamos de casos positivos gracias toda la actividad informativa en esta segunda edición de noticias hay 20 empleados del rubro de la gastronomía que se han considerado autodespedidos ante el cierre y la desaparición por parte de su dueño ¿no? de un local de comidas de dos locales de comidas que estaban ubicados en dos centros comerciales de la ciudad de Mar del Plata se trata de los locales de comidas UOC entonces los dueños no aparecen y los empleados se han considerado despedidos de acuerdo a lo que informa el gremio de gastronómicos de nuestra ciudad otro de los temas tiene que ver con un importante torneo de taekwondo profesional e internacional en este caso pero de manera virtual tenemos más detalles en febrero estábamos haciendo el campeonato de la costa Cámara del Plata con mil chicos de todo el país y que en poco tiempo íbamos a tener que incursionar en algo diferente ¿no? ¿y cómo fue? bueno esta fue una iniciativa de la Federación Argentina de Taekwondo de FIFA auspiciado por la Confederación Argentina de Deportes la idea bueno de hacer una competencia virtual en formas prácticamente en el formato digamos que se hace tradicionalmente con tres jueces oficiales la gente grababa el video en su casa y después bueno a través de una plataforma participaban la verdad que fue un éxito mil inscriptos de todo el país hay un grupo de chicos de Mar del Plata alrededor de 20 que participaron y dos de ellos sacaron digamos la medalla dorada solamente en forma se competían no se puede hacer por supuesto ningún tipo de otro tipo de competencia no lo que es la parte del combate y la rotura por el momento no pero bueno la verdad que fue atractivo fue importante no solamente chicos de Mar del Plata integraron digamos lo que fue este grupo de la costa que habitualmente vamos a los torneos tradicionales sino que también hubo algunos competidores de Valcarce y de Miramar bueno importante entonces este este torneo que sin lugar a dudas ha llamado mucho la atención si la verdad que fue innovador y gente de otros deportes que miraron de la forma que se realizó y la cantidad de gente que lo observó no porque hubo más de 55 mil visitas digamos a lo que fue eso al día del torneo indudablemente esto también queda grabado y la gente lo seguirá viendo de hecho fue modelo para el exterior hay gente que practica taekwondo en otros países principalmente de América y de Europa que siguieron la competencia y la verdad que siempre digamos recibimos críticas muy positivas de como fue se va a hacer un próximo se piensa hacer algo a nivel local si a nivel local nosotros desde el club river estaba citado un torneo para realizarse en la modalidad normal en esta época del año así que lo que vamos a hacer es en digamos en carácter recreativo que uno pueda sacarse la foto con su equipo tradicional y mostrando alguna técnica y calificarla con profesores de más retorno Y antes de empezar con la recorrida zonal con el material en vídeo vamos con una información que viene a través de internet y es buena para el municipio de Villa Gesell en esta oportunidad porque Villa Gesell ha entrado en la fase número 5 abrieron los bares los restaurantes y también los gimnasios dice la información en este caso se suma de esta forma a una extensa lista de municipios que ingresaron en esta fase la número 5 tras cumplir 21 días sin nuevos contagios de coronavirus dice la noticia vamos a Tandil con material en vídeo en este caso saben ustedes que hubo una importante reunión virtual de la Defensoría del Pueblo de aquel partido con integrantes del Enargas pidieron en este caso que Tandil sea considerada como zona patagónica en el momento de la liquidación de la tarifa del gas más detalles estábamos representantes de ADPRA que es la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina y bueno se trataron diferentes temas como te digo por el tema del cumplimiento de las distintas distribuidoras a los cortes a la prórroga de vencimientos también se habló mucho del tema de la tarifa social los requisitos para acceder pero bueno desde lo que a mí me corresponde como Defensor del Pueblo de Tandil reiteramos el pedido para que porque ya había ingresado en su momento para que la ciudad de Tandil tenga el cuadro tarifario de las ciudades del sur de la Patagonia digamos una reducción pero bueno para las temperaturas que tenemos exacto lo que nos informaron era que sí que estaban al tanto tanto del pedido de Tandil como de las ciudades de la costa como también de Córdoba y Mendoza y que la idea de esta nueva gestión era trabajar a través de mesas o comisiones para nos pareció una gestión que trataba de acercar su visión a la del usuario que sí que nos invitaban a colaborar en estas comisiones y que bueno ya que nos inviten a participar nos pareció muy importante y que se dé una solución definitiva porque el reclamo ya lleva muchos años Tandil ya lleva más de cuatro años se habían acompañado en su momento los históricos tanto de temperaturas como de amplitudes térmicas y es el bolsillo de los tandilenses lo sufre lo sufre en cotidiano cada vez que tiene que pagar la tarifa y realmente es una ciudad muy fría y que nos parece que el Enargas tiene que finalmente tomar una decisión y acompañar este pedido de que Tandil tenga un cuadro tarifario diferenciado y durante el fin de semana también la ciudad de Tandil se sumó al denominado banderazo en contra de la intervención de Vicentín tenemos el testimonio de el presidente Meli de la sociedad rural de Tandil luego de esta bueno de esta agrupación que se dio cita concretamente en la intersección de las rutas 226 y 30 allí estuvieron reunidos bueno la verdad que la preocupación y el avasallamiento a las instituciones y a todas las empresas que están teniendo dificultades económicas la verdad que vemos con con mucha preocupación este todo lo que está haciendo el gobierno queriendo quedarse con la propiedad privada de muchas empresas que como te decía están con muchas dificultades creemos que que es un comienzo por las empresas y van a seguir después de esta pandemia seguramente va a quedar muchas empresas van a quedar con muchas dificultades y bueno no queremos que sigan atropellando de manera como lo están haciendo ha redoblado el presidente de la nación Alberto Fernández con algunas declaraciones que hizo hoy el hecho de que se va a expropiar sí la verdad que que lo que han hecho es una barbaridad porque bueno ya estaba un juez este actuando y bueno lo que se hace es negarle la la voluntad al juez y bueno y atropellan este con poniendo gente del gobierno gente afín a ellos para hacer una intervención ayer como vos decías este un fiscal o un juez que resolvió que tenía que volver a nuevamente a como como estaba antes pero bueno hoy el presidente vuelve a redoblar la apuesta y vuelve a decir que no le importa el banderazo ni ninguna movilización y que ellos van a van a seguir con la intervención así que hizo referencia a gente confundida cuál es su opinión bueno no sé habría que preguntarle a la verdad a qué llama a gente confundida la verdad que me parece que los que están confundidos son ellos vamos a cambiar de ciudad vamos a Pinamar en esta oportunidad porque reabren una calle en esta ciudad para aumentar la fluidez vehicular tenemos más detalles la pasada tuvimos no terminamos pero probablemente en un futuro recorremos tenemos una etapa de reuniones con Cámara de Comercio comerciantes que no están representados en la Cámara vecinos en general y de esas reuniones llegaron propuestas algunas por escrito específicamente de la Cámara pero además propuestas de otros y la verdad que vamos a arrancar mañana viernes si no llueve con una prueba piloto sobre la calle Hasson que básicamente es mantener el espacio público ya con el auto transitando un auto que podría circular a 30 km por hora o sea muy tranqui con un estacionamiento a la derecha o sea como es lógico en toda circulación paralelo al cordón y lo más importante es que incorporamos el concepto de vereda segura que es mantener siempre más de 2 metros que en este caso es mucho más espacio peatonal y le incorporamos una ciclovía que quiere decir que circulando mano izquierda no se va a poder estacionar el espacio que ocupaba hasta hace unos días hasta el mismo que yo vivía el auto estacionado a 45 grados es un espacio que se va a dedicar se le va a dar al peatón para mantener el distanciamiento social y empezar a fomentar la llegada al centro también en bicicleta con una ciclovía ellos nos habíamos comprometido y decimos que es una prueba piloto de alto impacto y bajo costo porque para proteger al ciclista y al peatón lo que se van a colocar son unos tachos azules unos tachos de 200 litros que estaban dentro de la municipalidad se van a cortar si esto funciona la nueva prueba se lleva a Jasón con el tiempo también a Joe y después reemplazaremos estos tachos ya en algunas nuevas reuniones que salen con los vecinos con algún elemento urbano que sea que esté acorde a las características del centro de pirámara el tacho es esto es una prueba piloto para ver a cada distancia ver cómo la gente lo lo respeta uno lo respeta para realizar este tipo de cosas y bueno estamos avanzando en esto en lo que hacemos con los vecinos y manteniendo el discernimiento social bien antes de la pausa un nuevo título vía internet es que la justicia hizo lugar a la Vias Corpus contra la violencia policial en Plaza Ameguino el accionar de los efectivos la falta de medidas sanitarias en la aprehensión y en la detención en el complejo penitenciario bajo el cuestionamiento del poder judicial entonces todo esto tiene que ver con nuevas resoluciones por parte de la justicia a nivel local momento de la tercera y última pausa sigan con nosotros ya estamos con más Conocer la sucursal de la Casiana más cerca de tu casa y recorda que nuestros horarios de atención son de lunes a sábados de 8 a 18 horas y la Casiana sigue creciendo próxima sucursal San Luis Esquina Castelli por eso somos La Casiana gustan más un favor para no olvidar El final de esta película depende de todos Quedate en casa Cines del Paseo Aldrey Noventa y tres punto nueve FM Noventa y tres punto nueve FM Noventa y tres punto nueve FM Villagesel Argentina www.lacapitalmdp.com La página web más visitada de la ciudad Más de 7 millones de páginas vistas por mes Más de 1 millón 600 mil usuarios únicos por mes Toda la información de la ciudad El país y el mundo en tiempo real www.lacapitalmdp.com La página web del diario La Capital Vamos a continuar con esta parte de historias de la ciudad de Mar del Plata de la mano de Cristina Zaragoza y también de el profesor en historia Rubén Calomarde. En esta oportunidad vamos a hablar del complejo Termas Winco donde funciona la Escuela Monseñor Enrique Rau de la ciudad de Mar del Plata. Este lugar en la década del 40, allí hubo un complejo de aguas termales. Tenemos más detalles. Desde Canal 2 los invitamos a seguir conociendo las pequeñas historias detrás de la historia de nuestra ciudad. Seguir fortaleciendo la identidad marplatense. Una ciudad que ha crecido mucho en todos sentidos y en la que la zona sur y el puerto particularmente siempre han tenido una cultura muy particular. Estamos aquí en la banquina de los pescadores, un paseo obligado. Además, una fuente de trabajo de muchas familias de nuestra comunidad. Y cerca de la banquina del puerto se encuentra la Escuela Winco, que allí por la década de los años 40, se defuncionó en ese mismo lugar un complejo de aguas termales. Sobre este tema es que hoy vamos a seguir descubriendo curiosidades junto a Rubén Calomarde. Estamos en un lugar muy particular, detrás nuestro de la Escuela Termas Winco, que tiene una historia sobre la que hay cierto debate. ¿Qué fue lo que ocurrió en este edificio allí por la década del 40? Mirá, en 1941 se abre un complejo de aguas termales, todo por el tema de la salud, ¿no?, a cargo de Pascual Marcones. Bueno, aparentemente, su hijo, más que nada Aldo Marcones, fue director del diario El Atlántico que había sido fundado allá por 1938. Con respecto a estas aguas termales, estaban ubicadas en lo que fue antiguamente el pueblo de Cabo Corrientes, inaugurado un 14 de septiembre de 1891 y formaba conjuntamente con Mar del Plata el Partido General Porredón. Posteriormente, hacia 1903, pasa a ser pueblo de Peralta Ramos. Ahora, con respecto al complejo, el predio era desde Edison a Juramento y de Vertis a Tripulantes de Fournier. Y acá, donde tenemos la entrada, en lo que es Vertis y Triunvirato, donde estaba el centro, donde estaba el hotel, lo que hoy diríamos un spa, donde había piletas termales que la gente disfrutaba. Y con una particularidad también, que dentro del predio lo cruzaban dos arroyos. Era el arroyo del barco y el arroyo huincó. Huincó significa, en aborigen, aguas limpias. Y la gente se hacía baños de barro también, aprovechaban la oportunidad. Ahora, la pregunta es cómo llegaban hasta acá. Mirá, muy sencillo. Ya por aquellos años, en 1925, se había inaugurado la avenida Cincuentenario, hoy Juan B. Justo. Y también, desde 1924, a la zona del puerto, llegaba el tranvía. Bien. Zona, obviamente, recorrida por ferrocarriles, que había sido aprovechado anteriormente, porque acá hubo una embotelladora, que también se llamó Huincó, de agua mineral, pero con la particularidad que solamente se distribuía en Buenos Aires. Esto desapareció sobre finales de la década del 40. ¿Cómo desaparece? Mirá, desaparece, se dice que por los loteos en la zona. Es decir, fue perdiendo la vitalidad del agua termal. Entonces, con los pozos ciegos y la... Así que, bueno, se resolvió cerrarla hasta que, con la llegada en 1957, de un sacerdote, que fue nuestro primer obispo, Monseñor Enrique Rau, un hombre muy importante para Par de Plata, porque era un intelectual muy fuerte, no solamente reconocido en el país, sino también en el Vaticano. Bueno, él es el impulsor de la Universidad de Mar de Plata, que Mar de Plata tuviera universidades. Y también de la concreción del colegio... Que lleva su nombre. Exactamente. Primero se llamó Colegio Huincó. Y después, hoy se llama Colegio Huincó, Monseñor Enrique Rau. Bien. Es fuerte la historia para el lugar. De hecho, el barrio se llama Termas Huincó. Sí, sí. ¿Y cuál era esa Mar del Plata que estamos hablando, de principios de los años 40, cuando esta familia tiene este emprendimiento? Claro, mirá, era una Mar del Plata. Con respecto todavía al centro turístico, podríamos decir que, con respecto a la gente que llegaba, era clase alta, o sea, la clase media. Es decir, ¿por qué te digo clase media? Porque en 1938 se abre la Ruta 2, que era la Ruta Bartolomé Mitre, la Ruta Nacional. Eso permite que ya llegaran muchos más autos, así que muchos autos llegaban acá. Por eso, y todo esto que nosotros estamos contando, en parte se lo debemos, yo bueno, gracias a un sobrino de José Ibáñez, que yo di una charla en el Rotary del Puerto, y tuvo la gentileza de ir hasta mi casa a regalarme un libro de José Ibáñez, donde contaba las vivencias del puerto, de su vivencia como joven en la década del 40, y bueno, él cuidaba autos acá en estas termas, ¿no? ¿Rubén fue el único complejo termal que hubo en la ciudad? Sí, sí, por lo menos reconocido, sí. Bueno, y queda el recuerdo aquí. Queda el recuerdo. Y mirá, para ir cerrando, por ahí hay un hecho importante, porque estamos en la zona del puerto, hay algo que la gente por ahí no conoce, que la inauguración oficial del puerto fue hacia 1922, otros 1924, oficialmente. Pero, anteriormente, el primer barco importante que llega es un barco que se llamó Gaviota. El Gaviota era un barco de la Armada Argentina, el aviso Gaviota, con un problema, llegó por un temporal. Y gracias a Eduardo Peralta Ramos Hijo, que es el fundador del Náutico, con un pañuelo le hizo señales para que pudiera entrar al puerto de Mar del Plata, si no se hubiera encallado. El primer barco que entró. El primer barco importante, bueno, siempre al hablar de los Peralta Ramos en esta zona, que son gravitantes, ¿no? Porque tenemos adendi a Peralta Ramos, que fue la que donó la gruta de Lourdes, todo lo que es el predio. Interesantísima parte de la historia, entonces, de la ciudad de Mar del Plata, junto a este espacio, bueno, que ha ideado Cristina Zaragoza, aquí junto a Rubén Calomarde. Pronóstico del tiempo para el resto de esta jornada en Mar del Plata y zona. Ahí lo tenemos en pantalla, 14 de máxima para el día de hoy. Cielo parcialmente nublado, vientos del sector norte rotando al noreste para el día de mañana martes. Se anticipa lo siguiente, 8 de mínima, 15 de máxima. Lluvias, miércoles 8 de mínima, 14 de máxima, parcialmente nublado. Jueves 2 de mínima, 13 de máxima, parcialmente nublado, con algunas lluvias. Tandil hoy tendrá una máxima de 11 grados, mayormente nublado. Vientos del norte rotando al noroeste. En Miramar, 14 de máxima, también con condiciones muy parecidas. Necochea tendrá hoy una máxima de 12 grados, con las mismas condiciones. Y finalmente, Miramar, Pinamar, perdón, anticipa para el día de hoy, condiciones muy parecidas, con una máxima de 14 grados. Punto final, gracias por habernos acompañado. El reencuentro, como siempre, en las distintas ediciones, 8 de la mañana, 11.30, 15, 19 y 23 horas. Gracias en nombre de todos, muy amables, será, si Dios quiere, hasta esos momentos, con toda la actualidad. Gracias. 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 Gracias.